Bueno, David Hughes, presidente de la Asociación Argentrigo, en un momento muy particular, digamos, ya a punto de la cosecha de este cereal de invierno, y ante un cambio de gobierno que podría traer muchas novedades para el cultivo. ¿Cómo están esperando este momento? Con unas expectativas muy positivas, muy buenas, se está dando al final del ciclo, pero estamos pensando en el año que viene, ¿no? O sea, las expectativas que crecer un 50% en la superficie el año que viene, creo que no es muy loco pensar en eso, así que con muchas ganas, el tema va a ser conseguir los insumos, la semilla, todo eso, y la financiación, pero ahí estamos, pensando en aumentar un 50% en la superficie. ¿Qué efectos podría tener eso en la cadena? Como lo están evaluando. No, el efecto del año que viene va a ser enorme en todo, en los servicios, en las ventas de insumos, todo el movimiento de los engranajes en el interior nuestro, digamos, en los pueblos chicos y no tan chicos, o sea, todo eso va a ser tremendo en positivo, va a ser espectacular. Y después cuando tengamos una buena cosecha, va a ser bárbaro para el resto de la cadena. Toda la molinería y la industria se va a poder exportar tranquilo, vamos a poder ayudar al país no solamente en la parte de cómo se mueve la economía, sino en los impuestos que se van a pagar, todo el movimiento económico, las exportaciones, todo. Estamos esperando para aportar. Usted sabe que todavía está vigente la discusión prácticamente de dos lados de la biblioteca, donde todo un sector que tuvo prácticamente la mitad de los votos en la última decisión presidencial, que dice que, bueno, sacando las retenciones puede aumentar el PAN, o qué puede haber otro tipo de contratiempo. ¿Ustedes ven, reconocen algún tipo de riesgo en todo este barajar y llegar de nuevo? Mirá, si uno, vamos a mirar los números claramente. La bolsa de harina hoy aumentó, vale 4 pesos con 60 el kilo. Preguntale a cualquier ama de casa cuánto hace falta para hacer un kilo de pan, menos de un kilo de harina. O sea, dentro de los costos del pan, la harina es el menor. Entonces, yo no digo que no aumentó ni que impacta. Lo que yo digo, hay muchos otros costos que impactan en ese valor final. Esos otros costos también han estado aumentando. Los impuestos, la inflación, los sueldos, que está bien que se paguen. O sea, no es solamente harina. Hay un montón ahí adentro. Entonces, yo creo que echarle toda la culpa a la harina o al trigo, me parece que no estamos haciendo un análisis frío de cuál es. Ahora, cuando yo tengo escasez de algún producto, ese producto generalmente vale más cuando hay una escasez. En cualquier, si te es un kiosco, lo que sea. Ahora, lo que necesitas para eso es producir mucho, que es lo que le venimos diciendo al gobierno hace un montón de años. Lo que necesitamos es producir mucho. Cuando haya mucho, ya esos aumentos no van a estar tanto. O sea, lo que necesitamos es eso, es producir mucho. Y eso es lo que queremos hacer y estamos esperando ansiosamente para poder demostrar al país que se puede producir mucho más de lo que producimos hoy. ¿Cuánto tiempo puede demandar la recuperación de mercados como el brasileño que históricamente compró el trigo en Argentina y ahora está comprando en Paraguay o está intentando producirlo con relativa eficacia también en su territorio? Mira, Brasil es el segundo mayor comprador de trigo y harina del mundo. El segundo, después de Egipto. Lo tenemos en la misma cuadra. Lo hemos ninguneado mal. Cualquiera sabe que cuando uno lo trata mal a un vecino y va a costar arrimarse, que te dé bolilla, habrá que hacerse medio... Si entrarse otra vez a la mesa va a ser difícil. Y, viste, habrá que hacerse el bueno, arrimarse, yo... Pero creemos que podemos hacerlo. Estamos dispuestos a hacerlo, va a ser fuerte, pero Brasil es uno. Brasil le está comprando a Turquía, a Canadá, a Estados Unidos... A Tailandia, creo. A Tailandia, a Francia. O sea, es un despropósito lo que ha hecho el gobierno en el tema del trigo. Creemos que con esto podemos volver a cuidar todo el consumo interno, cuidar a nuestros vecinos y salir por más. Con pastas, con harina y con trigo, con todo. Cuando empezó esta etapa intervencionista desde el Estado, el trigo estaba un poco avanzando hacia la diversificación, hacia trigos de calidad, con mayores proteínas. ¿Puede volver ese círculo de desarrollo, cree usted, en poco tiempo? Sí, convengamos que todo el mundo responde a incentivos. O sea, en cuanto esté bien transparente el mercado de las distintas calidades, que cambia cada año, porque el clima también te cambia la calidad. Ese mercado está y siempre estuvo. Lo que pasa es que cuando había mucho, había para todos. Ahora hay poco. Cuando hay poco es difícil. Entonces, de vuelta, lo que necesitamos es producir mucho de todo, que era lo que hacíamos. Mejorar la comunicación con el molino harinero, por supuesto. Todos tenemos que mejorar un poco. Pero está todo para hacerse. O sea, no hay problemas. Por último, la pregunta del millón. El candidato que terminó ganando la elección presidencial, viene diciendo prácticamente desde el principio de año que los productores siempre en trigo, que después iban a cosechar y iban a poder vender sin retenciones. Faltan pocos días para que se conozca la verdad. ¿Usted le sigue creyendo? No, mira, uno tiene que creer. Uno siempre creo que está en uno creer. Y bueno, después verá. Yo creo que sí, veremos qué pasa. Pero en principio sí. Sí, el tema es que lamentablemente el trigo este se sembró hace mucho, ya hace 6, 7 meses. Llegó tarde el mensaje para el trigo. Entonces, estamos con una producción 9,5 a 10 millones de toneladas que es suficiente para el consumo interno. Poco para exportar, para ganar mercado. Nuevamente, vamos a tener que esperar sembrar de vuelta en otoño para realmente demostrarle a nuestros conciudadanos de lo que somos capaces de hacer. Muchas gracias. No, gracias a vos. Gracias. Gracias.